hola amigos el día de hoy vamos a jugar es un jueguito que kevin me dice que está muy padre pero que yo nunca lo he jugado a ver qué hay nada explicar qué tenemos que hacer no hay que hacer una patota mira porque para que vaya súper rápido aunque yo que entonces tenemos que nosotros lo que dibujemos aquí es la forma de las patitas que van a salir en este caso el 20 te da 20 monedas entonces agarraste 15 moneditos menos vamos a desbloquear un robot en esta partida aquí te toca no sé qué no se van solas papas speed 50 monedas es una patata papá las patatas son mejores estamos jugando contra uno de españa no cambia se puede cambiar a eso no me lo sabía vamos a alcanzar nos va a alcanzar corre 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 le ganamos hasta dónde voy a ganar hasta el 1000 no no hay 1000 hasta el 15 llegué yo también mi amor ok ok Therapy villano perdón mis monedas ahora se avanzaron hasta todas estas eh esto para qué para nos dio más velocidad vamos contra al andere mira mira mis patotas, mira, yo le voy a ganar y eso, que era eso, porque nos salió una pared, es que es lo que nosotros desbloqueamos, ah ok y son practicamente estar jugando carrerita chicos, dale, dale, hasta el 15, hasta el 20, hasta el 20, ah si Kevin, llegué con los suscriptores, llegué con los suscriptores, mira, mira el técnico en Dalio, mira, ganaron, ganaron, mucho dinero, grita y grita verdad, si, entonces la clave, mira las patotas, la clave son las patas raras, a ver, yo también quise hacer unas patitas raras chicos, no, esa es la pata resuerta, ay 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 ay, muy bien rápido, si sirvieron, mira, ya activé un checkpoint, a ver si sube, 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 dale, dale, está patinando, está patinando, oh, esas patitas en la subida no sirvieron mucho, verdad mi amor, pues mira, mira, mira hasta donde van a llegar, hasta 15, muy bueno, no, tienes que llegar hasta el 20, ahí te dan más moneditas, ok, ya llevamos el 40% del muñequito ese, tienes que conseguir ese skin, verdad mi amor, si, ok, a ver dale, ah este, es de bonus, es de bonus, bonus level, si, a mi me tocan los bonus, eh, pero ese era mío, no, es mío, mira, 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 que plumation, uh, que poquito, no importa, mira, porque me van a dar más, oh, 10 pesos, 10 estrellas, 50 chicos, ya lo tenemos en la mitad, el robotcito, si, mira, a ver, ta 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 Japoneses. Era la bandera de Japón, ¿no? Mira por arriba. ¿Sabes qué es los japoneses? Corre, corre. ¿Sabes qué es la bandera de Japón? No es así. Es con un círculo rojo. ¡Eh, mis patitas! No, es que es la bandera de Japón. Sí, eres Corea. Era Corea. ¡Oh, le vamos a ganar a Corea! ¡Eh, dale rápido! Mira, no te sirvió de nada. Pues cinco pesos. ¿Por qué te ríes, gané? ¿Qué? No sé, Muriel, está loquito. Vamos en el nivel siete, chicos. A ver. Se ríe de mí y yo gané. Mira, papá. Mándeme. Era toda mi patota. A ver. Era toda temblorina la patota esa. ¡Ira, ira, ira! ¡Uy, es para subir! Eh, chicos, para subir. Yo le voy a ganar. Esas patitas que hizo el Kevin son muy buenas. Mira, ya viste. ¿A dónde se llega? Obvio. ¡Ah, sí, Kevin! Es que Kevin se la pasa jugando en la tableta de su abuela, ¿verdad? Sí. Este voy a que lo juegas en la tableta de la abuela. No. ¿No? Chicos, tres rondas más y vamos a conseguir al Robocop. Sí. Ok, quiero hacer unas patitas... Grandotas. Sí, cudas. La pata de chica. ¡Ah, mira! La pata sac. Mira, mira. ¡Ah, no le cae! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah, corre, corre! ¡Ah, corre! ¡Se patina la subida! ¡Oh! ¡Bulaste! ¡No, no, 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 no! Vamos a poder abrir tres cofrecitos. Mira, voy a llegar hasta el mil. ¡No, veinte! ¡Primera vez que llego al veinte! ¡Ah, sí, llegué al veinte! ¡Ah, pendientes! Mira, voy al veinte y dos más. ¿Sí? ¡Venta, moneda, moneda, moneda! ¡Venta! ¡Moneda, moneda, moneda, moneda! ¡Venta! ¡Venta, moneda, moneda, moneda! ¿Vale? Dale. ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Lápiz? ¡No! ¿Qué? ¿Nos dieron más monedas? ¡Moneda, moneda, 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 moneda! ¿Nos queda una? ¡Espera! ¡Una estrella! ¡Ah, no! ¡No era estrella! Tiene... Nos iba a dar... Se llama Best Priest. Best Priest. Vamos en el nivel 8 ¿Verdad mi amor? Mira mi pató Mira, es el de Italia Mira, es una M ¿De dónde es esa bandera? Es de Italia Porque ya te lo había dicho, ¿verdad? No, yo ya sabía Ok, el Kevin va ¡Cámbialos patitas! Ah, sí, con un gancho El Kevin nos va a decir de dónde son las banderas que salgan Ok mi amor Ok Mira, mira, mira Todas, casi todas Las patonas de araña que le pudo Mira, mira, mira Ay, quince boletos A ver Vamos a... ¡Una ronda más! Sí, ganamos Sí, ganamos En la siguiente ronda, chicos Nos van a dar al Robocation Sí Al Robocop Sí, nada más que ese Robocop es muy bueno Es muy bueno, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? No me dejas ver Ok Pícale Bonos, bonos ¡Uh! Me tocó bonos Es la primera vez que te toca bonos Tengo que agarrar todas las monedas Ya se me fue una, dos, tres, cuatro, cinco Se me fueron cinco monedas Por eso yo hice las grandotas ¿Las patonas? Y diez monedas y yo llegué hasta el veinte Son muy buenos ¡Oh! ¡Tenemos al Robocop! Lo vamos a obtener ahorita, chicos ¡Ya lo voy a utilizar! ¡Ya lo voy a utilizar! ¿Tú lo vas a utilizar, mi amor? Sí Ok, ¿dónde lo cambiamos? Aquí A un lado Para el otro ¿Dónde lo dieron? No está aquí ¡No nos lo dieron! A ver, chicos Es muy raro Desbloqueamos un personaje y no lo podemos utilizar Sí Ah, caro Bueno Pues ni modo, vamos a seguir jugando así, ¿ok? Mi turno Le toca a Kevin Mira, el otro sí lo consiguió ¿De dónde es esa bandera, amor? De... no sé Creo que es de Holanda, ¿no? No ¡Ira, ira! ¡Me lo llevas! ¿Por qué te lo llevas? ¡Corre, corre, corre, patitas! ¡Ira, ira, ira! ¡Patitas, Leonel! ¡Patitas, Leonel! ¡Ay! ¡Pese que se quedó el niño! ¡Y las agarré todas! ¡No! ¡Iras! ¡Perdió las patitas en el aire! ¡Mira hasta el veinte! ¿A dónde llegaste? ¿Otro robo? ¡No lo dieron hace rato! ¡Ya lo habíamos ganado! ¡Qué tramposos, ¿verdad? ¡Es que tenían que hacer carrera! ¡Ah, ok! A ver, el siguiente ¡Ah, caray! ¡Esa bandera nunca la había visto, chicos! Yo le voy a hacer así ¡Yo sí! ¡La vi en un... ¡Es un conejo! ¡Sí! Con eso vas a perder, papá Es lo que te digo ¿Tú crees? Sí, es lo que te digo Mira Vas a perder ¡Es lo que te dije! ¡No, patitas! ¡No, dale, dale! ¡No, así, así! ¡No! Espérate, de mí tú no No sé cómo Espera ¡Ya voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Uh! ¡Uh! Pero mira cuántas doleritas ¿Cómo sé cuánto voy a brincar mucho Y cuándo voy a brincar poquito, mi amor? Haz de cuenta que si tienes unas patitas de este tamaño Brincas poquito Pero si las tienes muy grandotas Saltas mucho ¡Ah! Mientras más grandes las patitas Más lejos llegas ¡Ajá! Ok Yo como las hago Un poquito más grandes que las tuyas Caigo en el veinte ¡Ah! Sigue el Kedding, chicos Y va a ser el último turno Para despedirnos ¿Ok, mi amor? ¡No! Sí, tenemos que despedirnos ¡Mira, mira, mira! ¡Mira las patitas! ¡Mira las patitas! Contra el pollo ¡Le voy a ganar! No, te vas a atorar Porque las hiciste muy grandes Mira Esa sí sirve ¡Mediana! ¡Alcanza el pollo! ¡Alcanza el pollo! ¡Y te va a ganar el pollo! ¡Y ahora sí! ¡Ah! Las canciones raras, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ay! ¡Y te ibas a caer! ¡Dale, dale, dale! A ver Y todas Mira, mira, mira A ver, vas a ir hasta el veinte Fíjate Sí Mira Cincuenta ¡Ah! ¡Quince! ¡Quince! Última Y nos despedimos ¿Ok, mi amor? Sí Vamos a jugar Una última ronda, chicos Como yo soy muy buena Yo la voy a hacer ¡No! ¡Es mi turno, tramposito! Ok Mira, ese sí es Japón Y vamos a jugar Contra un tenia apestoso ¿Verdad, mi amor? Sí Papá Yo te digo que Los patos no son muy buenos subiendo ¿No? No Todo sabe el Kevin, chicos Mira, te dije ¡Chavo! Mis patitas sí sirvieron Corre, 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 corre Corre, 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 corre Patitas, patitas, patitas Tira de las patas del otro ¡Oh! ¡Alas más grandes! ¡Alas más grandes! Me equivoqué Pero gané Voy a llegar al diez Nomás una vez, chicos Llegué al veinte ¿Verdad, mi amor? ¿Y Kevin en casi todas? Sí Bueno Chicos ¿Cómo se llama el juego, mi amor? Cloud Climber Nosotros Yo lo voy a llamar Patitas Locas Chicos O también le pueden poner Patitas Corredoras Patitas Corredoras Si les gustan las patitas Corredoras Regálenos Un poderosimísimo ¡Like! Y Suscríbanse al canal, chicos No olviden estar suscritos Para que no se pierdan De ninguno De nuestros ¡Videos! ¡Despérate, mi amor! ¡Adiós, mi amor! ¡Adiós! ¡Suscríbanse! ¡Y ¡Adiós!